Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y malas noticias para ARMY, pues los chicos de BTS han cancelado este evento. Así es, han cancelado su concierto Mapo de Soul on E. A través de la plataforma de Weaver's Beat Hit publicó un comunicado para informar sobre los últimos detalles de Mapo de Soul on E, concierto que ofrecería a BTS con el fin de presentar de manera oficial las canciones y coreografías de su álbum Mapo de Soul 7. Sin embargo, las medidas de seguridad se han endurecido en las últimas semanas y el evento no podrá llevarse a cabo. De acuerdo con la agencia de Bangtan, el evento programado para este mes de octubre estaba previsto para que ARMY se reencontrara con los idols de forma directa. Aunque iba a ser un número reducido de fans, pero debido a las nuevas normas que se han aplicado para eventos públicos, Beat Hit tomó la decisión de cancelar el show. El grupo de K-pop realizará una transmisión de forma online. BTS hará su concierto sin público a través de Weaver's. ARMY podrá adquirir sus boletos y verlo desde la comodidad de su casa. Posiblemente habrá videollamadas o alguna especie de comunicación entre ambos para compensar la cancelación del evento en vivo. Algunas ARMY aseguraron que fue la mejor decisión no solo para ellas, sino para que la salud de los chicos y su staff no se vea involucrada. A pesar de los cambios, BTS compartió una especie de tráiler para su presentación online. Una guía que detalla que habrá una multiview, es decir, las fans podrán elegir si ven las tomas grupales o individuales de cada integrante, además de las fechas en las que se llevará a cabo el evento. En redes sociales las fans compartieron mensajes de apoyo. BTS continuará con sus presentaciones a distancia con el fin de animar a ARMY ante la situación mundial. Beat Hit lamenta tomar la decisión de modificar el concierto, pero seguirán trabajando para que los idols y su fandom se mantengan unidos con un nuevo formato de conciertos hasta que esta situación termine. Y Jungkook y V comparten ideas para el próximo comeback de BTS. Aunque la emoción por Dynamite sigue presente a las ARMY de todo el mundo, saben que habrán más estrenos musicales para ellos en los próximos meses. Pero algunos integrantes de los chicos de BTS nos dejaron dar un vistazo a sus planes para el siguiente proyecto del grupo. V y Jungkook se reunieron con algunos miembros del staff para aportar nuevas ideas a lo que mostrarán en sus siguientes comebacks. Pero para fortuna de las fans, esta reunión se llevó a cabo durante una transmisión en el canal de YouTube de Bangtan TV. Estaban reunidos para esta junta y cada uno dijo cómo visualizaba el video musical para la próxima canción de BTS, indicando que sería una melodía emotiva debido a las ideas que aportaron. Primero, Taehyun propuso que sería una buena idea que los miembros viajaran a la isla de Yeju para filmar el MV, pero sus planes requerirán al menos 11 días de trabajo en ese sitio, por lo que el Golden Magne le dijo que él tendría que hacerse cargo de organizar las actividades e incluso llevar al equipo para que eso fuera posible. Lo que estos chicos tienen en mente para el video de su nueva canción es mostrar un contraste entre dos escenarios. Uno de ellos pertenece al pasado, cuando podían presentarse frente a los fans y reunirse en diversos eventos. El segundo escenario mostrará la actualidad, revelando el sentimiento de vacío y tristeza debido a la distancia social. Sin duda yo me imaginaba que iban a hacer algo así en su próximo comeback. Seguramente algunas de sus canciones hablarán sobre este tema, el tema que tiene conmocionado al mundo. Ya saben cuál es, no lo digo porque me desmonetizan automáticamente este video, pero bueno, seguramente muchas canciones incluirán bastantes referencias sobre esta situación, sus sentimientos de los miembros y posiblemente ayudas psicológicas y menciones para separar esta situación para los fans. ¿Y estos son los secretos de Imi no? El actor originario de la ciudad de Seúl en Corea del Sur ha sufrido una transformación desde su debut en la televisión. En su primer drama aparecía como un chico de buena personalidad e ingenuo, y poco a poco ha ido brillando más. El protagonista de Voice Over Flowers ahora es un galán maduro que no ha perdido su toque especial ante la cámara. Es por eso que muchos se preguntan cómo es que el actor conserva su belleza y gran salud. El cantante de My Everything tiene una piel increíble y bien cuidada. Además de verse bien por fuera, él se preocupa por su bienestar interno y ha sido fotografiado bebiendo Good Base, Red Hinson, Anaronia. Este producto tiene la propiedad para vitaminar al cuerpo, previene el envejecimiento y le da un brillo especial en su piel. La dieta del famoso actor incluye carnes, mariscos, verduras y arroz. A Imi no le gusta mucho cambiar estos productos durante tres comidas del día. Entre sus platos favoritos están las sopas, los guisados de caldo y en su mesa no puede faltar el kimchi, que es un alimento fermentado de acompañamiento que le da un toque picoso a las deliciosas preparaciones surcoreanas. El estofado de kimchi es una de las comidas favoritas del protagonista del drama de The Legend of the Blue Sea. Imi no siempre se preocupa por la alimentación del staff y la producción cuando está en el set de grabación o alguna locación de una película, drama o comercial. Un hábito que el guapo intérprete tiene es enrollar el arroz antes de comerlo. Tal vez este gesto le da un toque extra de sabor a su bocadillo. El actor surcoreano no se puede resistir a los dulces y golosinas. De vez en cuando se consiente con un bocadillo de chocolates, papas fritas, papas fritas, panecitos, pero también disfruta de las botanas exóticas y saladas como calamar seco. El agua natural es vital e importante para el bienestar del ser humano. ¿Y esta bebida es algo que no le puede faltar? A Imi no. Él siempre lleva una botellita para hidratarse y mantenerse fresco. Yarem revela lo que han revelado sus fans sobre su canción. Desde el inicio de BTS, los siete integrantes han logrado su popularidad por su gran talento para cantar, componer y bailar, lo que les ha fascinado a ARMY, por lo que los chicos disfrutan dar entrevistas. En una reciente entrevista, el líder del grupo de BTS habló sobre la gran familia que han formado con cada uno de los miembros, por lo que reveló que cada uno es una personalidad diferente, pero cuando se unen crean una mezcla fantástica. Incluso los comparó con una hamburguesa. Pero en uno de los comentarios que hizo con respecto a las reacciones que tuvo ARMY con la canción Dynamite, el rapero de 26 años de edad habló sobre los comentarios que le han enviado, por lo que la respuesta que realizó el idol del grupo de BTS causó furor en las redes. En aquella entrevista, el líder del grupo de BTS mencionó que alrededor hay muchas ARMY, amigos, hermanas, hermanos, que les han mencionado que las canciones de BTS cuando estrenan en la gran plataforma es realmente lo que necesitan escuchar. Y es que cada vez que los idols de BTS dan a conocer sus canciones, logran cautivar a cada uno de ellos. La letra de las canciones han sido admiradas por las ARMY, en su más reciente tema Dynamite, que ha recibido mensajes positivos de sus fans. El líder RM del grupo surcoreano de K-pop es uno de los idols que ha logrado emocionar a sus fans cada vez que concede alguna entrevista. Sus comentarios han dejado muy asombrados a los ARMY, pues el rapero es un chico sincero y encantador. ¿Y Jungkook podría debutar como director en el próximo video musical del grupo? Muchos fanáticos saben que Jungkook es el miembro más joven de BTS y tiene muchos talentos y tiene el apodo de Golden Magne. Jungkook es conocido por sobresalir en varias áreas como el canto, baile, deportes y más. Otro de los talentos por los cuales es conocido es por su filmación y producción de videos. En el canal oficial de YouTube de BTS hay una sección llamada Golden Closet Film by JK, que muestra una serie de películas de vlogs creados por Jungkook. Estos cortos clips son filmados, dirigidos e incluso editados por el mismo miembro joven. También muestra a BTS a través de los ojos y la lente de Jungkook, lo que permite a los fans experimentar una experiencia completamente diferente a través de estos videos. La mayoría de estos videos muestran a BTS en diferentes partes del mundo y están creados con vibraciones y grabaciones de colores estéticamente agradables. Muchos fanáticos se han enamorado de estos videos, ya que también muestran un lado íntimo del grupo que ha expresado de una manera hermosa. Recientemente muchos fans se emocionaron cuando los miembros de BTS discutieron la posibilidad de que Jungkook pudiera dirigir el video musical para su próximo comeback. Esto se reveló cuando BTS transmitió en vivo el 22 de septiembre hora coreana. Durante la transmisión los miembros estaban sentados juntos y estaban conversando mientras cenaban. Esta fue otra conversación informal y hasta comenzaron a discutir sus planes para su próximo álbum. Los miembros sugirieron que Jungkook filmara el próximo video musical, porque también son conscientes de su talento. RM, el líder, sugirió que Jungkook pudiera filmar el video musical mientras los otros miembros lo editaban para que Jungkook no se sobrecargue de trabajo. Esto aún no ha sido confirmado, pero fue solo una posible discusión entre los miembros de BTS. Aún así muchos fanáticos estaban emocionados de escuchar las posibilidades de los trabajos futuros del grupo, que es completamente producido por BTS. ¿Te gustaría ver a Kookie en su faceta de director? ¿Crees que podría dar una propuesta interesante al siguiente MV del grupo? Sin duda tiene bastante mérito que editen sus propios videos, como los youtubers que editan sus propios videos y producen su propio contenido. Este álbum posiblemente será uno de los más exitosos de BTS, pues los mostrará tal como son, y en su faceta como directores creativos en cada una de las áreas, lo que dará mucho más valor agregado a esta producción. ¿O tú qué opinas?